Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Michelle Viez causó polémica en los programas de espectáculos, no por algún proyecto, sino por un arreclamo que hizo, pues enfureció al ver que un reportero publicó en redes sociales el video que horas antes tomó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el que se veía a la actriz llorando y muy preocupada por el delicado estado de salud de su abuelo. La actriz recibió la noticia de que su abuelo se encontraba en un estado grave, por lo que de emergencia tomó un vuelo para llegar a Acapulco. Pero antes de abordar el avión fue interceptada por un reportero, quien intentó hacer algunas preguntas, pero la famosa se negó a responder. Incluso le dijo entre lágrimas que no estaba pasando por un buen momento, pero después atendería a la prensa. Les pedí hace ratito que por favor, mi abuelo está muy malito, que me den oportunidad de llegar primero a Acapulco con mi familia, otro día con todo gusto, dijo la actriz con la voz entrecortada y siguió su camino. El video fue publicado en las redes sociales del periodista y la actriz al ver que la grabación ya era de. Dominio público enfureció y escribió un mensaje para reclamar, pues insiste en que no respetaron su momento de dolor. Cuando alguien, sea quien sea, te suplica te pide que por favor respetes. Se hace eso, si eres humano y tienes corazón. Pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma haces lo que den dorantes en estos momentos acaba de hacer. Ya fue suficiente, no más. Respeto a la prensa, pero no a quienes con el dolor ajeno, de toda una familia hacen esto, basta. Escribió la protagonista de Pequeña Traviesa en sus redes sociales. El reclamo de la actriz causó controversia, pues mientras algunos conductores, como los de Sale el Sol, aseguraron que el reportero no hizo nada malo, hubo seguidores de Michelle Bieth que la apoyaron y lamentaron que la hubieran grabado en ese estado. Cabe aclarar que no le hicieron nada, ella ya iba llorando, iba triste. Solamente le preguntaron, ¿qué te pasa? No le insistieron ante las preguntas, ella ya venía de malas o triste, señaló Ana María Alvarado. Mientras que en redes sociales de la actriz se pueden leer mensajes de apoyo como los siguientes. Siento mucho que personas sin valores ni humanidad no respeten, por humanidad, si te ven así de mal. ¿Por qué no respetan? Y, él no te ofendió, no hizo nada malo, entre otros. Horas después, Michelle Bieth compartió fotografías con su abuelo y escribió un mensaje en el que da a conocer que lamentablemente, no pudo despedirse de él, pues su familiar falleció antes de que la actriz pudiera llegar a Acapulco. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.